Hoy me complace hacer la entrega virtual del sello de cooperación bibliotecaria del año 2021 en la modalidad de bibliotecas escolares de educación secundaria al Instituto de Educación Secundaria Cristo del Rosario de Zafra, de Extremadura, por su proyecto Biblioteca de Babel, cuya finalidad es mejorar la competencia lectoescritura y favorecer la creatividad del alumnado con acciones que trabajan la igualdad de género y la inclusión, haciendo uso tanto de la biblioteca escolar como de la biblioteca digital. Ambas bibliotecas se han convertido en dinamizadoras del aprendizaje, tal como se refleja en la revista digital que han creado y que se ha difundido en medios de comunicación tanto regionales como locales. Enhorabuena en nombre de la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares y a seguir trabajando. ¡Ánimo! Como responsable de la Biblioteca Escolar Dulce Chacón y editor de nuestra revista digital, nos complace recibir esta distinción en nombre de todos los profesionales de nuestro centro. Nuestro proyecto ganador, Biblioteca de Babel, se enmarca dentro de tres objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Una educación pública de calidad, luchar por la igualdad de género y el objetivo paz, justicia y construir instituciones sólidas. Se trata de un proyecto en el que participa toda la comunidad educativa del centro, tomando como referencia el espacio de la Biblioteca Escolar, para que entre todos aprendamos, profesores y alumnos, aprendamos a leer, a escribir, a escuchar, a pensar, como herramientas imprescindibles para poder construir una sociedad democrática. Muchas gracias. La Biblioteca Escolar Dulce Chacón tiene su origen en la unión de la Antigua Biblioteca de Formación Profesional y Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Nuestro proyecto se propone mejorar desde la biblioteca los conocimientos y potenciar las estrategias relacionadas con la comprensión lectora, la composición de textos escritos, la creatividad y la búsqueda de información, trabajando especialmente en la adquisición de las competencias claves a través de un uso responsable de las TICS. A través de los proyectos y actividades consolidadas desde hace años en la Biblioteca del Centro, pretendimos dar un paso más asegurando la publicación de todas las actividades a través de una revista, la Revista Digital Biblioteca. Nos ha servido como una herramienta educativa que ha potenciado la motivación y la participación de todos. Ha promovido las actividades que se realizaron durante cursos y se ha convertido en una plataforma desde la cual hemos podido implantar nuestro proyecto. La revista cuenta con un equipo de redacción compuesto por algunos profesores del instituto. Trabajamos las actividades en clase, en diferentes asignaturas. La encontramos en la web del centro y también está publicada en Librarium, en la plataforma de préstamo digital escolar de Extremadura, y en el Biblio Extremadura, que es la plataforma de préstamo para los usuarios de bibliotecas en toda la comunidad. Desde su inicio formó parte de un proyecto de innovación de Centro Adscrito a Rebex y el curso pasado la ha reconocido como un proyecto de CITE, de Innovate, un proyecto colaborativo. Tiene diferentes secciones de entrevistas elaboradas por los alumnos o por los profesores a miembros relevantes de la cultura española. También tiene secciones de poesía, otras en las que escriben profesores que ya están jubilados o exalumnos. Y también hemos tenido, durante el curso 2021, colaboraciones con ilustradores de nivel nacional e internacional. También con el Museo Elga de Alvear, de Cáceres, que nos han cedido los caprichos de Goya. Hemos también colaborado con el Museo Thyssen, que nos ha cedido parte de sus obras para que el alumnado pueda elaborar micro relatos sobre las mujeres. En la revista trabajan gran parte de los docentes del instituto, especialmente en los departamentos de lengua, de historia, de filosofía, de inglés, de francés y de portugués.